¡Suscríbete al canal! Y vivir con fe, ayudar a otros, un propósito tener Vigilando cada paso, para así no lamentar Cuando con el Creador, nos volvamos a encontrar ¿Cuál lejos será? Temor no habrá, su amor nos guiará Nos saltaremos, todos juntos miraremos Al cielo azul, con fe y amor en el corazón embarquémonos Nos saltaremos, todos juntos miraremos Al cielo azul, con fe y amor en el corazón embarquémonos El viento ya ha cambiado, navegamos hacia el sol Será distinto todo alrededor Y muchas bendiciones tendremos al sentir Con el alma, mente y fuerza y así Nos saltaremos, todos juntos miraremos Al cielo azul, con fe y amor en el corazón embarquémonos Nos saltaremos, todos juntos miraremos Al cielo azul, con fe y amor en el corazón embarquémonos 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 en la silencio ¡Ah! Pertenezco a este lugar Aquí es donde debo estar El camino encontré Y con más claridad Ahora puedo ver Y así debo sentir Esto quiero para mí Por la senda al caminar La luz puedo notar No la dejaré marchar Estoy cerca Más que nunca antes Mucho más Junto a él caminaré Hacia la luz Estiré cerca Más reproches no habrá Mi corazón no sufrirá Este cambio es tan real Que su amor de redención Mi vida llenará Y estoy cerca Más que nunca antes Mucho más Junto a él caminaré Hacia la luz Y iré Estiré cerca Y seguiré avanzando Lo que cueste es igual Anhelando el día En que él me pueda abrazar En que él me pueda abrazar Más que nunca antes Más que nunca antes Mucho más Mucho más Junto a él caminaré Hacia la luz Iré Junto a él caminaré 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 Para que alguien nos escuche, de otra manera hemos de hablar Pues no solo con palabras enseñamos cómo deben caminar Al marcar la diferencia, su camino encontrarán Sentirán que les queremos y deseos de cambiar A su corazón podemos llegar, los podemos ser en la oscuridad El amigo que a su lado siempre es san No hemos de gritar, ni la voz de altar Nuestras manos firmes los levantarán Porque sin palabras, nuestro ejemplo les enseñará Con los cambios de este mundo, mantenerse firme todo lo es Construyamos sobre roca, demostremos que la arena debiles Al marcar la diferencia y mostrarles la verdad Si un propósito tenemos, ellos querrán tenerlo igual A su corazón podemos llegar, los podemos ser en la oscuridad El amigo que a su lado siempre está No hemos de gritar, ni la voz de altar Nuestras manos firmes los levantarán Porque sin palabras, nuestro ejemplo les enseñará Porque sin palabras, nuestro ejemplo les enseñará A su corazón, nuestro ejemplo les enseñará A su corazón podemos llegar, los podemos ser en la oscuridad El amigo que a su lado siempre está A su corazón, yo puedo llegar, los podemos ser en la oscuridad El amigo que a su lado siempre está No hay de gritar, no hay de gritar, ni la voz de altar Y mis manos firmes los levantarán Porque sin palabras, mi ejemplo les enseñará Nuestro ejemplo les enseñará El amigo que los levantes los levantarán Pesad Confusión Tú crees que lo que estás pasando Nadie entenderá Temor ¿Qué dirá? ¿Crees que te darán la espalda? Si como eres bien No tengas miedo, abre tu corazón No es bueno que estés solo en la oscuridad Si tu dolor no compartes Nadie lo sabrá No te lo calles No te lo calles Harto estás Basta ya Arrepentirte quisieras Y dejarlo atrás Tú podrás Ya verás Los que pueden ayudarte Esperan por ti Y no tengas miedo, abre tu corazón No es bueno que estés solo en la oscuridad Si tu dolor no compartes Nadie lo sabrá No te lo calles No te lo calles Espera y perdona Espera y perdona Nuestro Salvador Sus ángeles manda Familia y amigos Para ayudarte Te guía y conduce al hogar Y no tengas miedo No te lo calles Para ayudarte Y no tengas miedo Si tu corazón No te lo calles No te lo calles No te lo calles No te lo calles Limpio y sin culpa de nuevo estarás, tus faltas y preocupaciones abandonarás. No te lo calles, no te lo calles, no tengas miedo. 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 No te lo calles. No te lo calles, no tengas miedo. 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 Sentí algo muy dentro Mi camino encontré Y sé que Dios me ama Quiero demostrarle que yo también Donde Él me mande yo iré Seré aquello que tenga que ser Para no decepcionarle nunca más Yo quiero ser alguien Alguien con quien siempre Se pueda contar para todo sin dudar Estar dispuesta Cumplir mis promesas Para Él me entrega a poder mostrar Y que soy alguien Con quien contar Cambié Mi corazón crece Puedo acercarme Más a Él No hay nada que me llene Más que el Espíritu me guíe Para ser la respuesta a una oración Yo quiero ser alguien Alguien con quien siempre Se pueda contar Se pueda contar para todo sin dudar Estar dispuesta Estar dispuesta Cumplir mis promesas Para Él Para Él me entrega a poder mostrar Y que soy alguien Con quien contar La fuerza La fuerza La fuerza a Él me da Si es preciso Para ser lo que espera de mí Alguien 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 con quien siempre Alguien con quien siempre Se pueda contar para todo sin dudar Estar dispuesta Cumplir mis promesas Para Él me entrega a poder mostrar Y que soy alguien Y que soy alguien Con quien contar Con quien siempre Algo muy dentro Mi camino Encontré Y sé Que Dios me ama Quiero demostrarle Al mirar hacia las estrellas En la noche las veo brillar En el cielo veo la luna Y me encuentro en mi hogar La belleza La belleza A mi alrededor Me hace feliz Siento gratitud En mi corazón Que bueno es vivir Lo que más quiero me rodeará Y nada saldrá mal Mi familia Amigos aquí están Es justo mi hogar Es justo mi lugar El sol brilla más Por las personas Con las que suelo ir Siento gratitud En mi corazón Que bueno es vivir A veces es A veces es robada A veces es robada mi fe Y me de arrodillar No importa lo que pueda ocurrir Es justo para mí Y al contar cada bendición Me pongo a sonreír Pues en cada tramo Al caminar Ayuda a recibir Y el camino es mucho mejor Si al cielo miro así Siento gratitud En mi corazón Que bueno es vivir A veces es robada mi fe Y me de arrodillar No importa lo que pueda ocurrir Es justo para mí Y al contar cada bendición Me pongo a sonreír Pues en cada tramo Al caminar Ayuda a recibir El camino es mucho mejor Si al cielo miro así Siento gratitud En mi corazón Que bueno es vivir Siento gratitud En mi corazón Que bueno es vivir Al mirarte al espejo Al mirarte al espejo ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Solo lo externo O lo interno O lo interno también Seguro que habrá algo Que no te gustará Pero siempre habrá más cosas que admirar La belleza del corazón La belleza del corazón Proviene pues nace dentro Muy dentro Muy dentro Lo que es bello puede brillar Es algo que crece dentro Y hacia afuera va Tu interior es inmenso Lo debes mostrar Y tú Y tú No te vistas como otros van Cubriéndote menos Para más guapas Para más guapa estar Seguro que habrá algo Que no te gustará Pero siempre habrá algo Pero siempre habrá más cosas que admirar La belleza del corazón La belleza del corazón Si sonríe Si sonríe Si amable Tu belleza sale Y te hace brillar La belleza del corazón Proviene pues nace dentro Muy dentro Muy dentro Muy dentro Lo que es bello puede brillar Lo que es bello puede brillar Es algo que crece dentro Y hacia afuera va Y hacia afuera va Que no te gustó Lo que es bello puede brillar Vamos a ver Y hacia afuera va Que es el gran Que es el gran Es algo que es Es algo que es Dime quién nació semejante a ti y con ese hoyuelo al sonreír Aquello que deseas hacer, mirada y entusiasmo No hay nadie más, nadie más Solo tú, tú, no hay nadie más igual que tú Fuiste enviado con una divina misión Nadie puede hacerla sino tú, solo tú Ruidos para oír y ojos para ver Tienes un corazón para sentir Necesitarán de ti y tú sabrás qué hacer Como nadie más, nadie más Solo tú, tú, no hay nadie más igual que tú Fuiste enviado con una divina misión Nadie puede hacerla sino tú, solo tú Tú eres parte de la familia de Dios Todos diferentes aportando su valor Una pieza en el puzzle, una nota en la canción Eres necesario, único eres tú Solo tú, tú, no hay nadie más igual que tú Fuiste enviado con una divina misión Nadie puede hacerla sino tú Solo tú, 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 no hay nadie más igual que tú Fuiste enviado con una divina misión Nadie puede hacerla sino tú Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Sin recordar llegamos a este mundo sin saber Cómo y cuál lejos puede estar Tratando de sobrevivir Tratando de sobrevivir Cayendo, levantándonos Recibiendo y aprendiendo a amar Con gozo y pesar Placer y dolor Y aunque somos diferentes En común tenemos que Somos gente Quien vive el cielo Solo gente Almas vivas que Con corazón y lágrimas Anhelamos mejorar Luchando de regreso a nuestro hogar Somos gente Barreras, lenguas, mundos y Culturas diferentes Culturas diferentes Condicionan nuestra actitud Y aunque de acuerdo cuesta estar Cada quien se volcará Si hay alguna necesidad En cada fortaleza Y también debilidad Observar a todos podremos Que simplemente así Somos gente Somos gente Bien vivo el cielo Solo gente Almas vivas que Con corazón y lágrimas Anhelamos mejorar Luchando de regreso a nuestro hogar Somos gente Somos gente Hecha su imagen Somos gente Hijos de Dios Hijos de Dios Hijos de Dios Somos gente Somos gente Quien vive el cielo Solo gente Almas vivas que Más vivas que Con corazón y lágrimas Anhelamos mejorar Luchando de regreso a nuestro hogar Somos gente, somos un pueblo increíble Almas vivas que con corazón y lágrimas Anhelamos mejorar, luchando de regreso a nuestro hogar Somos gente, somos mucho más que gente Somos gente, somos mucho más que gente Una voz, que bueno dice que no soy No soy Podré, podré Sé lo que voy a escoger Haré caso a la verdad Con mi Salvador al lado no hay temor Todo puedo hacer Montañas escalar Lo que quiera yo seré Y aunque difícil parezca ser Todo puedo hacer Siento oír Una llamada en mi corazón Corazón Dejar atrás Todo y a mi prójimo servir Mi parte a hacer Sé lo que voy a escoger Haré caso a la verdad Haré caso a la verdad Con mi Salvador al lado no hay temor Todo puedo hacer Montañas escalar Lo que quiera yo seré Y aunque difícil parezca ser Todo puedo hacer A los que están solos levantar Enseñarles que Él está Y con su ayuda lo hará Y con su ayuda lo hará Todo puedo hacer Montañas escalar Lo que quiera yo seré Y aunque difícil parezca ser Todo puedo hacer Todo puedo hacer Montañas escalar Lo que quiera yo seré Y aunque difícil parezca ser Todo puedo hacer Todo puedo hacer Montañas escalar Montañas escalar Gracias.